Ser llamado nuevamente a una selección a la cual uno lo dio todo es siempre un privilegio. Yo vengo con mucho orgullo siempre a lo que es representar a mi país. Vengo como si fuera la primera vez y con la misma gana de querer hacer las cosas bien. Así que muy ilusionado con esta camiseta siempre. ¿Qué de particular tiene esta semana, Marcelo? Yo creo que hay muchas situaciones que te hacen pensar sobre lo que significa la selección para mí. Y bueno, yo creo que en este momento ha llegado un momento difícil para mí en lo personal porque tuve que tomar una decisión con mi familia, con mis amigos. Y creo que completé un ciclo en lo que es la selección boliviana de fútbol. Estos dos partidos que se vienen serán los últimos dos partidos que yo pueda representar a mi país, a mi selección. Es muy difícil hablar sobre la selección porque siempre ha sido todo para mí. Me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera. Y lo principal, de haberlo dejado todo, siempre. Lo dejé todo en la cancha. 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 Lo dejé todo en la cancha.